Hola, voy a contaros de los recursos que prestamos para los usuarios y los profesores que llevan a cabo COILS de parte del vicerectorado. Entonces, nuestra ayuda hacia los profesores que quieren llevar a cabo COILS se divide en tres áreas distintas. Una es formación, la segunda es apoyo con documentación y la tercera es apoyo tecnológico. En cuanto a formación, disponemos de un formador de COILS que se llama Eva Haub, que lleva a cabo sesiones tanto grupales como personalizadas para ayudar y apoyar a los profesores que están llevando a cabo proyectos COIL. En cuanto a la documentación, hablamos de formularios, cartas de presentación, ayuda en la búsqueda de socios y también documentos que os resultaría interesante o útil a lo largo del proyecto para controlar, manejar y recuperar la información que necesitáis de parte de los alumnos. Finalmente, tenemos una parte de apoyo tecnológico. Dentro de tecnológico, hablamos de tecnologías asíncronas que incluye el conjunto de programas Microsoft que tenemos a través de Microsoft Office 365, Word, Excel, etc. Y también tenemos un conjunto de programas síncronas que permite la videoconferencia en aula que incluye tecnologías como WhatsApp, Zoom, Skype y dentro de Blackboard, que todos tenemos, hay un programa que se llama Blackboard Ultra Collaborate, que es un sistema muy interesante para compartir documentos y tener videoconferencias en tiempo real. Finalmente, me gustaría destacar la herramienta Teams dentro de Microsoft Office, que también, similar a Blackboard, es una herramienta para compartir información. Estamos a vuestra disposición para lo que necesitáis.